Llegas cada día para darme valor Llegas cada día para darte por amor Llegas cada día como un aguacero de amor Como un aguacero de amor Aquí está Moisés Angulo con un aguacero de amor Aquí está una palabra de aliento para ti y para mí En esta mañana, en este nuevo día que ha regalado Dios Sé valiente, renueva tus fuerzas, nos dice constantemente en su palabra Y hoy nos invita a renovar nuestras fuerzas, a no darnos por vencido A que no te rindas, a que seas valiente, a que te esfuerces y des más de ti A que yo dé más de mí No importa, como hablábamos con un amigo, por lo que hayas pasado O las veces que te has equivocado, porque todos cometemos errores Y al mismo tiempo, fíjate esto tan hermoso Dios nos regala oportunidades para corregir la senda Y hoy es el día, hoy es el día que nos ha regalado para que Para que valoremos realmente los propósitos y las misericordias que renueva cada día Normalmente cuando queremos tirar la toalla Darnos por vencido, nos comparamos Hoy precisamente por eso te traigo unas referencias Unos puntos de referencia que nos sirven para no darnos por vencido Sabías que en la primera audición para la Metro Golden Major Fred Astaire, ese gran bailarín y actor de hace muchos años Fue evaluado del siguiente modo en un memorando Abro comillas Es ligeramente calvo, no sabe actuar y baila muy poco Cierro comillas, imagínate eso El genial Astaire conservó ese memo sobre su chimenea en su casa en Hollywood Y siempre lo veía Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dice Filipenses 4.13 Lo mismo pasó con el profesor de Beethoven El profesor de Beethoven creía que su discípulo, es decir, Beethoven No tenía futuro alguno como compositor Y pese a que Beethoven tuvo una vida plagada de sufrimientos físicos y morales Años después Beethoven compuso nueve incomparables sinfonías ¡Wow! ¡Qué infinita bendición! Walt Disney fue despedido de un diario por falta de ideas Imagínate semejante despropósito Y antes de fundar Disneylandia, escucha bien, quebró cuatro veces A Thomas Alva Edison, el inventor de la lámpara eléctrica y de tantos inventos, sus maestros Lo consideraban demasiado tonto para aprender algo o para crear algo útil Y el notable físico Albert Einstein no habló hasta los cuatro años y no escribió hasta los siete Y era un alumno de constantes notas bajas En especial, escucha esto, en física Y sus maestros decían que era mentalmente lento, que era demasiado soñador Además, cuenta la historia que cuando quiso ingresar a la escuela politécnica de Zurich Fue rechazado por incapaz Y por último, otro, podría citarte tantos Pero hoy cerramos con Luis Pasteur Luis Pasteur, el descubridor de la vacuna contra la rabia Él fue un alumno que la gente tildaba de mediocre allí en la universidad Al punto de que sus calificaciones lo ubicaban en el decimoquinto puesto En medio de 22 alumnos nada más Así que, para los que esperan en Dios Dice, tendrán nuevas fuerzas Se levantarán como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Hoy es un tiempo para agradecerle al Señor Para no darte por vencido Hoy es tiempo donde necesitamos ese aliento Ese respiro, ese aire que está en su palabra Darnos ánimo Saber que Él te ama Saber que eres valioso Saber que Él está allí Y que todo lo puedo En Cristo que me fortalece ¿Qué tal hoy si Si hacemos las paces con nosotros mismos? Si nos empezamos a respetar Si nos empezamos a amar, a valorar Creyendo en que hay un camino Que está por descubrir Que Dios hace nuevas sus misericordias Es decir, cada día Tiene una nueva oportunidad para ti y para mí Pero es imposible verlo Es imposible recibirlo si no hay fe Que es la garantía de eso que estás esperando Hoy allí Dile Padre Santo Hoy te alabo Bendito Rey Hoy te doy gracias Padre Gracias por Invitarme A recibir esa vida abundante Que tú tienes para mí Gracias por Enseñarme a hacer las paces Conmigo mismo Gracias Señor por valorarme Gracias por respetarme Dios Y de la misma manera quieres que yo lo haga Conmigo mismo Padre hoy te pido Señor Que renueves mi mente Que pongas nuevas palabras Que hoy Señor La paz sea en mi corazón Que yo hoy pueda ver Todas estas referencias Bendito Rey Y me anime Señor Sé animado por ti Para renovar fuerzas Para caminar Señor Nunca es tarde Para hacer lo que tú tienes dispuesto Para mí Señor No importa lo que haya pasado Tú extiendes tu mano Y me dices Anímate No te des por vencido Porque yo soy tu Dios Esfuérzate Sé valiente No temas No desmayes Me dices Porque yo estaré contigo Dondequiera que vayas Hoy me animo Señor Hoy me siento feliz Dios Porque sé que me amas Porque sé que soy valioso para ti Porque sé que eres mi amigo Te alabo con todas mis fuerzas Gracias Señor Hoy pongo todos los propósitos En tus preciosas manos Gracias bendito Rey En el nombre poderoso del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Dios te bendiga Con este aguacero de amor Y que tengas un día Maravilloso Llegas cada día Como un aguacero de amor Como un aguacero de amor Como un aguacero de amor